Del 17 al 19 de noviembre se celebrará en Monterrey, Nuevo León, la cuarta edición de la Feria de Pueblos Mágicos, la segunda feria más importante a nivel turístico en México, solo después del Tianguis de Acapulco y donde las 111 ciudades que cuentan con el distintivo darán muestra de sus atractivos. Entre los Pueblos Mágicos, Quintana Roo es el estado con mayor número de lugares como Bacalar, Isla Mujeres y Tulum. En esta feria, la Dirección de Turismo de Tulum refrendará los lazos de amistad con los demás Pueblos Mágicos y contarán con productos de la zona maya, como textiles, artesanías y la tradicional miel maya melipona. Como parte del programa, este viernes se llevará a cabo la inauguración y recorrido por los stands y los días 18 y 19 se hará la apertura de expositores de la Feria de Pueblos Mágicos y el espectáculo México Mágico.